hola amigas y amigas espero que estén muy bien mire sólo quiero mostrarle algo muy importante aquí que tenemos que saber todos los pintores ok como puede ver aquí hicieron un poquito de remodelación entonces vinieron y taparon las puertas para que no entrara polvo aquí entre las puertas para dentro de los closets o de las recámaras entonces lo que hicieron fue que pusieron tape y sellaron todas las puertas para que no se empolvaran también pero cuando quitaron el tape entonces esto fue lo que pasó mire mire esto todo esto entonces se levantó la pintura porque los pintores anteriores vinieron a pintar pero no se dieron cuenta que era de aceite la pintura que tenía la puerta entonces pusieron pintura de látex mire mire cómo se pela entonces ese es un grave error que no debe de cometerlo usted fíjese muy bien si las casas son antiguas y son muy viejas entonces de seguro tiene pintura de aceite entonces qué es lo que tiene que hacer tiene que primear todo este las a todo el trim con primer de aceite antes de pintarla si me entiende ya después le pone a pintura de látex para que así no se vaya a pelar ok cualquier otra pregunta déjame en el comentario que esté bien